Si el capítulo de hoy se subtitula La década fue una feria, es porque en ella nada más y nada menos que siete ciudades organizan acontecimientos feriales de carácter universal internacional. Estas ciudades fueron Londres, Viena, Santiago de Chile, Filadelfia, París, Sydney y Melbourne. En el año 1871, muchas ciudades desean asomarse al escaparate de las exposiciones universales, pero es Londres la que ofrece de nuevo al mundo una exposición que cambia ya de estructura respecto a las anteriores, pero que como experimento resultó un estrepitoso fracaso, desalentando a Inglaterra en la carrera emprendida en 1851. Esta exposición, que se llamó Primera Exposición Internacional de las Bellas Artes e Industria, formaba parte de otras cinco exposiciones anuales que Gran Bretaña había planificado para ordenar las cosas, pero la realidad fue que no se ordenó nada y que esas exposiciones, la última de las cuales no llegó a realizarse, quedaron perdidas en el tiempo y desde luego sin relevancia alguna en la historia de las exposiciones internacionales. Entre otras razones, porque la aparición de la pujante exposición de Viena de 1873, de la que ahora vamos a hablar, acaparó la atención que el mundo había puesto, muy débilmente, por cierto, sobre aquellas exposiciones inglesas que se habían convertido en un torpe muestrario de objetos. Con esa exposición universal de Viena de 1873, comenzamos el capítulo de hoy. Cuando en el año 1683 la ciudad de Viena gana su definitiva batalla sobre los turcos, estaba muy lejos de imaginar que casi 200 años después, en 1873, iba a ser, con una exposición universal, la ilustre anfitriona de la Europa que ella misma, con su victoria de entonces, había ayudado a crear. La defensa que realizó la ciudad frente al ataque del Imperio Turco fue algo más que un hecho de guerra. Fue catalizador de las voluntades de muchos países frente al enemigo común. Viena, la ciudad que ha desarrollado con fervor cultural la más amplia gama de manifestaciones artísticas, desde las musicales hasta las arquitectónicas, podía ser un poderoso foco de atracción europea. A orillas del Danubio, que, como se recordará, había saltado a la popularidad con el famoso vals de Strauss, el Danubio Azul, dado a conocer pocos años antes, iba a instalarse la que se llamaría Exposición Universal de Viena de 1873. Este parque de atracciones, que hoy continúa divirtiendo a los vieneses y, por supuesto, a los miles de visitantes de todo el mundo, fue el lugar elegido como recinto. Construidas en el centro del parque, las galerías de la exposición se prolongaban paralelas al Danubio, en medio de árboles centenarios, y no muy lejos de la ciudad, para favorecer las comunicaciones. Varios factores, sin embargo, iban a incidir desfavorablemente en la marcha de lo que, en principio, se suponía iba a ser una magnífica exposición. Uno de ellos, quizá el más importante de todos, fue la caída de valores del mercado vienés. Para colmo, unos meses antes de inaugurar la exposición, apareció en Viena un brote de cólera, lo que sin duda redujo la asistencia de muchos posibles visitantes. Pero, en fin, la exposición de Viena se celebró y por ella vamos a deambular a continuación. La Exposición Universal de Viena de 1873 se inauguró el día 1 de mayo y se clausuró el 2 de noviembre de ese mismo año. El recinto de la exposición, mundialmente conocido como el Prater, recibió más de 7 millones de visitantes y acogió a cerca de 40.000 expositores. La superficie de la exposición alcanzaba una extensión de 250 hectáreas. Dentro del conjunto de edificaciones causó sensación la rotonda, esta rotonda que formaba parte del Palacio de la Industria y a la que llegó a llamarse la octava maravilla del mundo. Aunque el palacio era obra de Charles Hacheneur, la cúpula fue diseñada por John Scott Russell. Tenía 99 metros de diámetro, con lo que se convertía en la cúpula más grande construida en el mundo hasta el momento. Como referencia, hemos de decir que la Basílica de San Pedro de Roma tiene 49 metros de diámetro y la de la Catedral de St. Paul, en Londres, sólo 35. Como puede apreciarse, en su parte superior destacaba una linterna central de 28 metros de diámetro, sobre la cual aparecía otra linterna más pequeña, de 7 metros, que estaba rematada a su vez por una reproducción gigante de la corona imperial de Austria, realizada en hierro forjado, color oro, y decorada toda ella con imitaciones de las joyas de la corona. Desde arriba, a donde se accedía por unas escaleras exteriores, se podía disfrutar de una magnífica vista de Viena. Se calcula que 206.270 personas subieron hasta la corona, afrontando los mareantes efectos de semejantes alturas. Este palacio de la industria, cúpula incluida, siguió el triste destino de muchos edificios representativos en las exposiciones universales. Fue destruido por el fuego en 1937. El día de la inauguración, o sea, el día 1 de mayo de 1873, tres coros militares entonaron el himno del pueblo. Y luego, cuando se realizó la llamada Fiesta de la Rotonda, 600 cantantes, acompañados por la orquesta de palacio, interpretaron Oh Dios, sosténme. Oh Dios, protégeme. Dirigió el coro Johann Strauss. La exposición acogía un sinfín de muestras de cuanto en el mundo existía de bello, original o simplemente interesante. A las fastuosas esculturas italianas de mármol de Carrara, Grecia enfrentaba sus reproducciones de la Venus de Milo con brazos y todo, o del Partenón. Oriente había compuesto un mágico y voluptuoso bodegón de sedas y tapices. Japón había enviado una réplica del Buda de Kamakura, de 15 metros de alto. Pero este Buda, como si quisiera manifestar su protesta, se prendió fuego al desembalarlo en el pláter, en donde no se pudo exhibir más que la cabeza de la estatua. Un periódico, el Nueva Prensa Libre, dijo Hermoso no es Kamakura, pero enorme sí. En todo caso, es la cabeza más colosal de la exposición. Ismael Pasha, Yedip de Egipto, gran político y estratega, bajo cuyo mandato se había inaugurado cuatro años antes el Canal de Suez, había encargado a cualificados egiptólogos alemanes la organización de la sección egipcia en la exposición de Viena. El resultado fue una excelente combinación de evocaciones geográficas e históricas, desde una mezquita hasta una casa café, desde una tumba antigua hasta una casa de campo. Gran Bretaña, para que nadie olvidara su dominio sobre la India, presentó, rodeado de canastillas de nácar y marfil, a un rajá de carne y hueso ataviado con ricos brocados, lo que causó la admiración de infinidad de vieneses, que ya no tenían que cerrar los ojos para imaginar la legendaria tierra del Ganges. Estados Unidos concentró sus esfuerzos en la presentación de productos industriales, mientras que Brasil, por ejemplo, mostró unas bellísimas colecciones de pájaros exóticos, armas indígenas o minerales. De las plumas de los papagayos se hicieron sombrillas, de las de colibrí, flores artísticas, y de los insectos luminosos, bisuterías. Pero una de las atracciones públicas de signo distinto a estas que acabamos de ver, fue sin duda la reproducción de la entrada sur del túnel del monte Zenis, que se había terminado de construir dos años antes, en 1871, y que era una obra de ingeniería de primera magnitud. Y por fin, fue admirable también el llamado pabellón del emperador, que asombró al propio Kaiser por la profusión de especialísimos mármoles, tapices, pinturas y mobiliario. Todo ese mundo de fantasía y realidades atrajo no sólo a los ciudadanos de a pie de todas las latitudes geográficas, sino que muy ilustres visitantes dieron a la exposición con su presencia un añadido esplendor. Uno de estos visitantes, popular y simpático para los vieneses, fue la emperatriz Augusta María Luisa Catarina, mujer del emperador alemán Guillermo I. Esta dama, que visitó la exposición varias veces, fue obsequiada una de ellas con el siguiente almuerzo en el Hotel Sacher. Chocolate, caviar, sardinas, salmón del rin, caldo, salsa tártara, filete de vaca, lengua de vaca, jamón de york, pavo asado, ensalada italiana, pierna de cabra, compota, frutas, helados, pastelería y quesos. Todo ello regado con pinos del rin, burdeos y champán. Karol I de Rumanía, Víctor Manuel II de Italia, el zar Alejandro II, la reina Isabel de España, los reyes de Holanda o la reina Olga de Grecia, fueron algunos de esos ilustres visitantes a los que hemos hecho alusión y que, aparte de la repercusión internacional para el prestigio de Austria, dieron al gobierno austríaco más de un dolor político de cabeza. Para el pueblo llano, una de las visitas que generó una mayor curiosidad fue la del Shah de Persia. Varios días antes de llegar a Viena, había enviado a tres príncipes por delante para comprobar si la epidemia de cólera había pasado ya y luego se presentó con un séquito de 120 personas que tuvieron que ser instaladas en el palacio de Lassenberg. Y una pequeña anécdota. El día 30 de julio, los emperadores de Austria invitaron al Shah a un banquete. La emperatriz lucía esa noche un elegantísimo vestido blanco con un cinturón violeta. Llevaba el pelo suelto y una diadema de diamantes y amatistas sobre su cabeza. Al verla, el Shah quedó perplejo. Sacó sus gafas de oro, se las colocó sobre la nariz y dando la vuelta alrededor de la emperatriz, como si de una escultura se tratara, exclamó, olvidándose por completo del Kaiser. Dios mío, como es de guapa esta mujer. La ciudad de Viena vivió, con su exposición universal, un largo sueño. En ese sueño, los vieneses llegaron a olvidarse de los problemas de la bolsa e incluso del cólera. Se intensificó la vida social y se refinó el gusto artístico por las influencias de otros países. Las locosas fiestas tuvieron como marcos incomparables los incomparables palacios de Viena, como el Sembrum. Las menos lujosas, las fiestas más populares, se multiplicaron por todos los salones de la ciudad en los que se bailaron polcas, valses, bailes escoceses, sardas y hasta cancanes. Las actividades musicales de la exposición estuvieron acaparadas por la familia Strauss. Ese mismo año, de 1873, Johan comenzó a componer su opereta El murciélago, cuya música estamos oyendo, y que, estrenada un año después, quiere reflejar todo el movimiento social que se produjo durante la exposición. Si la exposición había nacido con una disposición preferente hacia todo lo estético, si lo que deseaba era la perfecta conjunción de la ciencia y el arte, de la industria y la artesanía, del pasado y del futuro, todo ello bajo el manto de la belleza y de la funcionalidad, era previsible que la sección de Bellas Artes alcanzara una gran significación. Y así fue. La escena artística de la Exposición Mundial de Viena ha producido acontecimientos extraordinarios. Como es natural, estuvieron los artistas representativos, como Winterhalter, o antes Feuerbach, y los grandes pintores alemanes de aquella época, como Mont von Zwin, pero el verdadero acontecimiento artístico no se produjo directamente en la Rotonda, ni en el famoso pabellón de aficionados, en el pabellón de arte, sino en el Centro de Arte de Viena, donde Hans Maggard, el gran artista de las postrimerías del siglo XIX en Viena, mostró su Catalina Cornaro, un cuadro monstruoso de 11 metros de longitud y 4 metros de altura, un homenaje de la ciudad de Venecia a la famosa reina de Chile. En este cuadro se plasma todo el gusto de finales del siglo XIX, así como el gusto de la moda vienesa y el gusto de Europa central. Es el arte exuberante que conocemos, por un lado, a través de Delacroix, y por otro, a través de los grandes rusos de esa época. ¡Suscríbete al canal! Pero la luz de estos acontecimientos no consiguió iluminar las sombras que cayeron sobre la ciudad de Viena en plena exposición. En 143 días, entre los meses de junio y octubre, murieron de cólera 2.855 personas. El brote de cólera tuvo su origen en un hotel construido precisamente para albergar a los visitantes de la exposición, el Hotel Donau, en el que enfermaron las 13 primeras personas en tres días. De esas 13, ocho murieron. Cuando los huéspedes abandonaron el hotel, ya era tarde. La epidemia se había propagado por toda la ciudad. En octubre, afortunadamente, las pedidas adoptadas consiguieron detener la epidemia. La exposición entonces alcanzó sus mejores momentos. Antes de abandonar el práter, este recinto en el que se celebró la exposición universal vienesa de 1873, queremos recoger la imagen de esta gigantesca noria que, aunque se construyó algunos años más tarde, parece haber asumido la representatividad de este parque de atracciones. Su lenta rotación nos recuerda a los relojes del tiempo. Y si ella no estuvo presente en la exposición del práter, no cabe duda de que hoy es el símbolo inequívoco del práter de Viena. Las exposiciones universales viajan por primera vez a Sudamérica. Efectivamente, dos años después de la exposición de Viena, o sea, en 1875, Chile, que vive un buen momento económico y que desea dar un espaldarazo internacional a la República, organiza una sencilla pero interesante exposición que, con el nombre de Exposición Internacional de 1875, se celebra en Santiago de Chile desde el 16 de septiembre de ese año al 16 de enero del año siguiente. Con ella, Chile pretende también darse a conocer al mundo como un pueblo progresista y organizado. Era el presidente de la República, don Federico Herrázuri. Sobre los terrenos de la llamada Quinta Normal de Agricultura, la exposición ocupaba 30 hectáreas y el Palacio de la Exposición y sus anexos cubrían unos 8.000 metros cuadrados. Este Palacio de la Exposición, concebido como edificio permanente, fue obra del arquitecto Paul Latour y en él los 28 países participantes expusieron sus productos aunque algunos, como Francia, tuvieron su pabellón independiente. Este pabellón francés de hierro y cristal, como ya era costumbre, fue construido en Francia pero se montó en Santiago y en el tiempo récord de un mes. Aparte de otros pequeños edificios, como los dos modelos de casas para colonos o los galpones para exhibir animales, fue muy visitado el llamado Gran Tonel. Se trataba de un enorme tonel de 10 metros de altura cuya tapa servía de azotea y que podía contener 17.850 arrobas de cerveza. Completaban el recinto un pequeño acuario y una especie de invernadero en los que se exhibían peces raros y plantas tropicales. También había dos lagos artificiales y un pequeño zoo. Durante la exposición, que constituyó para Chile un enorme éxito, se estrenó el himno nacional en una primera audición de la orquesta dirigida por el maestro Quintavalla. Como en todas las exposiciones anteriores, la industria era reconocida como una nueva diosa de la civilización. Mientras vamos reconstruyendo parte a parte, trozo a trozo, el cuerpo general de la exposición, oigamos las palabras de un cronista de la época. Con toda exactitud, puede asegurarse que jamás, en la historia de Chile, desde aquellos días de glorias y peligros comunes al continente americano, nunca una idea semejante o extraña a la de nuestra exposición había identificado intereses y opiniones hasta confundir razas y civilizaciones bajo una bandera común. La culta Europa, la primera que brindó a los pueblos una fiesta de progreso en sus grandiosas ferias de Londres, París y Viena, envía a sus mensajeros trayendo el granito, el mármol, el bronce, el hierro, la seda, el lino, el arte, todo elaborado y perfeccionado y hasta el libro, admirable síntesis del trabajo. El cronista continuó su entusiasta descripción enumerando a todos los países americanos que han acudido a la invitación de Chile para terminar diciendo este es el mejor modo de hacer revivir la unión americana y no solamente americana sino de realizar en lo posible la bella utopía de la fraternidad de los pueblos. Como en todas las exposiciones, objetos de uso común años más tarde, provocan la sorpresa y la admiración de los visitantes traducida a veces en deliciosos textos. La máquina de coser, pequeña y graciosa pero de una producción increíble, simboliza el principio de la humanidad y de la igualdad en el trabajo ya que se encuentra en los palacios y en las chozas y donde quiera que se haya se la vira con señalado interés por no decir con cariño. En el campo de las comunicaciones la exposición de Santiago mostró una especial atención a los ferrocarriles presentando un modelo de locomotora la carrizalina cuyas innovaciones técnicas la hacía muy apta para la subida de pendientes lo que en paisajes como los de la costa del pacífico sudamericano era de gran utilidad. De ese antiguo interés nació este magnífico museo de locomotoras instalado en la misma quinta normal de agricultura en la que se celebró la exposición. El día de la solemne distribución de premios poco antes de la clausura don Rafael Larraín presidente de la exposición internacional dijo en su discurso la audacia de nuestra empresa ha sido coronada por el éxito estacionado en los confines de la tierra pueblo nuevo y desconocido para muchos hemos tenido que luchar para organizar este concurso internacional y a pesar de las imperfecciones hijas de la inexperiencia que hayan podido notarse la semilla de adelanto está arrojada en el suelo chileno y compensará con usura las fatigas y los sacrificios considerada desde un alto punto de vista la fiesta que hemos celebrado es la ofrenda de un país nuevo y próspero a la civilización universal el balance no me cuadra pues llevamos toda la tarde con él yo ya no sé qué hacer han tenido en cuenta las diferencias por inventario y dónde has aprendido tu contabilidad prepárate para tu futuro con el curso deusto de contabilidad y finanzas consulta profesores y certificado de estudios unidades didácticas 1 y 2 por sólo 150 pesetas curso deusto de contabilidad y finanzas Salvat presenta parques naturales animales al borde de la extinción y los parques naturales del mundo donde se refugian con nuevos vídeos de Félix Rodríguez de la Fuente con el primer parque operación anaconda y el mundo del jaguar reserva los antes que se extingan de Salvat China años 40 las dos caras de un hombre cuyo objetivo es salvar el pellejo y el amor imposible de una mujer me enamoré de un sacerdote Humphrey Bogart y Jim Tierney inolvidables en La mano izquierda de Dios esta noche festival de cine en la 2 Mientras Chile celebraba su exposición los Estados Unidos daban los últimos toques a la que se llamó Centennial International Exposition de Filadelfia 1876 pero hagamos historia en este año 1876 los Estados Unidos festejaban el primer centenario de la declaración de su independencia y entre los grandes acontecimientos para esa celebración se encontraba la exposición la ciudad de Filadelfia había sido el escenario sobre el que se desarrollaron varios de los importantes hechos políticos que llevaron a Norteamérica su configuración actual uno de ellos fue la firma de esa declaración de independencia que tuvo lugar aquí el 4 de julio de 1776 por primera vez sonaba el nombre de los Estados Unidos como nación parece lógico que si 100 años después se había de organizar una exposición conmemorativa fuese esta ciudad de Filadelfia su más apropiada y digna sede de Filadelfia y digna sede de Filadelfia y digna sede de Filadelfia y digna sede fue aquí en Fairmont Park donde la Centennial Exposition cuyo nombre completo es Exposición Internacional de las Artes las Manufacturas y Productos del Suelo y de la Mina creó su recinto inaugurada por el presidente Luis Scrant en la mañana del 10 de mayo de 1876 se prolongaría hasta el 10 de noviembre de ese mismo año la ceremonia de apertura comenzó con una actuación de la orquesta Centennial compuesta por 600 músicos que interpretaron la marcha inaugural de la que era autor Richard Wagner y de la que el New York Tribune dijo que escrita especialmente para el evento era uno de los mejores trabajos de Wagner desde Tristana y Solda comentarios aparte la ceremonia resultó de una gran brillantez un coro de mil voces el tañer de las campanas y las albas de los cañones pusieron bellos contrapuntos a los sonidos de la orquesta que dirigía Theodor Zomas después de las marchas y de los signos de varios países el obispo Simpson con entusiasmo y devoción leyó ante la asamblea respetuosa una larga plegaria en la que pidió la bendición de Dios para todos para el futuro de la nación para los organizadores de la exposición para los participantes y especialmente para las mujeres de América quienes por primera vez en la historia de nuestra raza ocupan tan conspicuo lugar en una celebración nacional por fin el presidente Gran declaró inaugurada la exposición la superficie del recinto medía 2.400.000 metros cuadrados sobre el ámbito del Fairmont Park como ya se ha dicho la planificación y disposición de los terrenos así como la asesoría en los diseños de distintos pabellones la llevaron a cabo entre otros Blake, Petitti y Schwarzman quienes habían sido enviados como representantes a la exposición de Viena del 73 los edificios principales eran el de las artes o Memorial Hall el de horticultura el palacio de agricultura y el edificio o pabellón principal que medía 577 metros por 172 y encerraba un área de exhibición de 81.600 metros cuadrados también fue relevante por la novedad del hecho el llamado pabellón de mujeres erigido gracias al esfuerzo de una comisión de mujeres de los diferentes estados alrededor de 250 edificios y pabellones menores completaban el recinto de la exposición los más de 10 millones de visitantes a la exposición de Filadelfia de 1876 tuvieron ocasión de asistir a uno de los más variopintos espectáculos de su vida la cantidad de los objetos expuestos la originalidad de muchos de ellos lo sorprendente de los inventos presentados o la conducta para muchos exótica de algunos participantes convertía la exposición en un interminable campo de atracciones laята de los eventos No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.